¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy demasiado feliz y emocionada de enseñarles este look. Me encanta, creo que es uno de mis favoritos. Me encanta la boca roja y me encanta los colores súper cálidos en los ojos. Hoy día he usado así como naranjitas, ladrillos y un montón de dorado porque a mí dorado me hace recordar muchísimo a la Navidad. Y bueno, boca roja obviamente. Y también este look de maquillaje que les voy a enseñar hoy es como bien producido. Si ustedes lo quieren como un poco más natural, podrían hacer una boca más nude o tal vez omitir el delineador, pero ustedes lo pueden adaptar a sus necesidades y como ustedes quieran. Pero a mí me encantó este look para Navidad. Me imagino así una cena navideña preciosa con un vestido bonito y este maquillaje se vería increíble. O en verdad, para cualquier cosa, para lo que tengan que hacer si quieren estar bellas en Navidad. Así que sigan viendo el video para saber cómo hacer este look. Vamos a empezar por el primer. Hoy día voy a usar el Eyeshadow Primer Potion de Urban Decay. Vamos a empezar por los ojos hoy porque no quiero que la base se me malogre luego. Vamos a usar bastante sombra. Entonces vamos a aplicar un poquito en los párpados y luego con el dedo difuminamos. Una vez que ya pusimos el primer, vamos a sellarlo con una sombra hueso, como por ejemplo esta. Ahora sí, empezamos por las sombras. Y vamos a aplicar el color de transición. Voy a aplicar este de acá, que es como un naranjita, pero más clarito. Y lo vamos a aplicar en la cuenca del ojo. Ahora, chicas, vamos a aplicar un tono un poco más naranja y más oscuro. Va a ser este. Y lo vamos a aplicar en las esquinitas y luego lo vamos llevando hacia la cuenca. Ahora, chicas, con un tono más rojizo como este, vamos a aplicarlo más concentrado en la esquinita y también sobre la cuenca. De tal forma que vamos a marcar la línea roja bastante sobre la cuenca. Y ahora sí, se va a ver el degrade como de rojo a naranja. Ahora vamos a aplicar un marrón oscuro para crear más profundidad y más intensidad en el look. Voy a usar este. Este es un marrón más cálido, tirando más a chocolate y no tan frío. Y lo vamos a aplicar en las esquinitas. Así, bien pedadito a las pestañas. Ahora vamos a aplicar un color hueso en el huesito de la ceja. Va a ser este blanquito mate también. Hasta ahora todos los colores que hemos aplicado son mates. Ahora, chicas, vamos a aplicar este Paint Pot de MAC. Es el tono Painterly y lo vamos a aplicar en el párpado móvil, justo donde no hemos aplicado nada de sombra. En esta parte, se dan cuenta. Y vamos a tener cuidado de no invadir esta zona, la marroncita. Entonces, con una brochita chiquita y precisa, aplicamos el Paint Pot. Ahora vamos a aplicar estas sombras, que son un pigmento comprimido. Me encantan. Las vamos a aplicar encima del Paint Pot que hemos aplicado. Y este es el tono Gold Mine. Son de L'Oreal y son las Infalgo. Miren qué lindas se ven. Ahora nos vamos a delinear el ojo. Voy a usar este delineador de MAC que me encanta. Es del Brush Black. Y no saben lo increíble que es este delineador. No saben la pigmentación que tiene. Y la puntita también es buena hasta y es súper fácil delinear. Y ahora, chicas, vamos a aplicar el Rimmel en las pestañas de arriba. Hoy día voy a usar el Dior Show, que es el Pump and Volume de Dior. Ya, chicas, ahora sí vamos a pasar a todo lo que es la piel. Vamos a hacer una mezcla, chicas. Voy a utilizar esta base, que es la Face and Body de MAC en tono C3. Y lo voy a mezclar con este primer, que es así bien luminoso. Que es el Backlight Priming Filter de la marca Becca. Entonces voy a aplicar un poquito en mi mano, así. Y luego vamos a poner base. Y luego lo mezclamos. Listo, chicas. Ahora, vamos a aplicar el corrector. Voy a usar este, que es de Cryolan. Ya lo he usado en muchos videos anteriores. Es el Supra Color, que les juro que se ha vuelto mi corrector favorito. Y lo voy a mezclar así con un poquito de base que me ha quedado acá. Y lo vamos a aplicar por debajo de los ojos. Ahora vamos a darle luz al rostro. Y vamos a aplicar este corrector, que es el Mineralize de MAC en tono NC15. Y vamos a aplicar el corrector acá, haciendo así como una B. Bueno, no es invertida ya, pero así, de costadito. Ustedes saben. Vamos a iluminar estas partes y luego difumimos. Ahora pasamos a hacer un poquito de contouring. Voy a usar esta barrita de Maybelline. Es el Master Contour. Y vamos difuminando al toque para que no se seque. Resaltamos la mandíbula. Luego acá en la frentecita. Y por último, en la nariz. Ahora sí, chicas, vamos a sellar todos los productos cremosos que hemos aplicado. Voy a utilizar este polvo, que es el Mineralize en tono Light de MAC. Y con una brochita grande, así como esta, la vamos a aplicar en la frente. La nariz. Y con una brochita chiquita, vamos a sellar el corrector que aplicamos por debajo de los ojos. Ahora vamos a aplicar un poquito de bronzer. Voy a usar este corazoncito de Too Faced. Es el Baked Luminous Glow Bronzer en tono Sweet Tea. Este lo he usado muchísimo en mis tutoriales y es uno de mis favoritos. Ahora, chicas, vamos a aplicar chapitas. Voy a usar estas de MAC también, que son las Pitch Twist. Son así súper corales y me encantan. Ahora voy a aplicar este iluminador, es el Opal de la marca Becca, para estar brillantes e iluminadas. Listo, chicas, terminamos con la piel. Ahora, chicas, vamos a pasar a la parte de abajo de los ojos. Vamos a aplicar esta sombra rojiza, la que pusimos en la cuenca, justo por abajo de las pestañas. Y para que los ojos se vean un poquito más grandes, vamos a aplicar este marrón oscurito en las esquinitas. Y lo último que vamos a hacer es aplicar este delineador blanco en la línea de agua. Y ahora sí, por último y para terminar con los ojos, vamos a aplicar el rímel en las pestañas inferiores. Y ahora pasamos a la boca tan linda que quiero hacer. Va a ser roja. Voy a delinear la boca con este delineador de Maybelline. Es el Shaping Lip Liner en tono Brick Red. Y por último voy a aplicar este lipstick de MAC. Y es el Ruby Woo. ¡Yay! Bueno chicas, este fue el video de hoy día. Espero que les haya gustado muchísimo, espero que les haya gustado el look. En verdad, me ha encantado. Qué mal que me toque desmaquillar ahorita. Espero que ustedes no se desmaquillen después de hacer este look. Y nada, quiero que me cuenten si lo hacen, que me manden sus fotitos y todo eso porque me encantaría ver cómo les ha salido. Les mando un beso gigante, que pasen una Navidad hermosa. Qué rápido está pasado el año, no puedo creerlo. Pero nada, les mando muchos besitos. No se olviden de suscribirse al canal, decirlo en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. ¡Mua!